Acércate a mí y oirá mi corazón, contento de agir como un rujo reloj. La noche es azul, un día es un día, ya el cielo encendió su faro, un pezón, si un beso te doy, el amor no es un error culpable. Es la noche que incita a querer, que mienta en amor a ser recatesar, el pez de un sueño nos rendirá. Corre, corre, marcará por un río de unción, que en el tanto de las horas surgirá mi confesión. Soy una estrella del mar, que hoy detiene su andar para untirse en tus ojos y en el brujo. De tus labios muy rojos, oiga tu alma, mi destino daré. Soy una estrella del mar, que hoy se pierde la sal, sin amor ni fortuna. Y en los abismos de esta noche de luna, solo quiero huir de rodilla a tus pies, para amarte y morir. Y en los abismos de esta noche de luna, solo quiero huir de rodilla a tus pies, para amarte y morir. Para untirse en tus ojos y en el brujo, y en tus labios muy rojos, por llegar a tu alma, mi destino daré. Soy una estrella del mar, que hoy se pierde la sal, sin amor ni fortuna. Y en los abismos de esta noche de luna, solo quiero huir de rodilla a tus pies, para amarte y morir. Dulce la sal, sin amor, que se pierde la sal, y cantina el amensurada a tus pies, para amarte y me resta las t insecurity. Gracias por ver el video.